Bueno, pues ese fue un sábado como cualquier otro sábado. Vimos en el sector demasiado despliegue de la fuerza pública. A las nueve de la noche el retén fue levantado y a las nueve y media entró la incursión paramilitar. Yo desde allá veo que va mi hijo y detrás un tipo encapuchado con un fusil apuntándole por la espalda. Porque veía a la gente corriendo, las mujeres gritando, ¿dónde está mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano? Y ya comienza a hablarse de que hay de 40 a 50 desaparecidos. Esos 40 o 50 se reducen a los 25 que se llevaron realmente y que luego todos fueron asesinados. Este es mi yesir, él era la cuida. Él ya con sus 16 años y ya calzaba más el número que los zapatos míos. Desde tan pequeña edad ya se le veía potencial de calidad humana. La masacre a nivel urbano más grande que ocurrió en el país en el marco del conflicto fue la de aquí de Barranca. Pero a partir de ese momento, las 30 familias, que es lo que componen el núcleo del colectivo I6 de Mayo, nos fuimos arropando en el dolor, en la indignación que nos produjo la ignominia de lo que pasó aquí. Y comenzamos a reunirnos y nos convocamos voz a voz. En esos momentos lo que se hizo fue juntarnos, se paralizó Barranca Bermeja, básicamente. Había temor, pero ese temor nos juntó a las organizaciones sociales. Empezaron a hacer un ejercicio, digamos, de visibilización, de liderazgo. Personas como don Jaime, no perdieron nunca la posibilidad de encontrar su familiar, pero sobre todo de ayudar a esas familias que también estaban viviendo ese mismo dolor y esa capacidad organizativa que realmente es lo que reivindica un líder social. El colectivo I6 de Mayo, en la mesa de diálogos de La Habana, tuvo un representante en la primera delegación y ese fui yo. Nuestro reclamo de justicia no excede o no llega a una retaliación ni venganza. Fue un hecho sin precedentes a nivel mundial. Tuve mi espacio para levantar la voz y decir qué era lo que aquí había pasado y qué era lo que exigíamos. Entonces fue muy importante. Y hay que decirlo que don Jaime Neso ha sido una persona, digamos, que ha generado todo un proceso de liderazgo a pesar del dolor, a pesar, digamos, de lo trágico que significa perder un hijo y sobre todo un hijo que es desaparecido. Con conocimiento de la verdad podemos empezar a construir un escenario real de reconciliación y de paz para el país.